Buenas Mugendocas, hoy os traemos cómo ganar vuestro primer combate. Vuestro primer combate es uno de los más importantes que vais a vivir nunca. Pensad que los nervios os van a comer, que la adrenalina la vais a tener por las nubes, pero que va a ser uno de los momentos más bonitos de vuestra carrera marcial. Entonces, vamos a por ello. El primer tip es conoce tu modalidad. No es lo mismo pelear en light contact, que en semi contact, que en kickboxing, que en kick light. Entonces, vamos a daros un pequeño tip de cada modalidad. Lo primero, cuando yo peleo en semi contact y me coloco así, siempre de pensar que el punto no vale solo con tocar. El punto ha de estar bien realizado. He de lanzar el golpe y recogerlo. Si él me lanza un golpe y deja el puño puesto, el árbitro va a decir, no hay técnica, hay que dar y recoger. Muy bien. Este sería el pequeño tip de semi contact. Ahora vamos a por un tip de light contact. Cuando tú estás peleando en light contact, no has de pensar en arrancarle la cabeza al rival. Porque si él viene a por mí y yo estoy así, pam, pam, fuerte, boom, ¿qué pasa? El árbitro le va a decir, primer aviso, al segundo aviso menos un punto, tercer aviso descalificado. Te sale mucho más a cuenta, golpear, 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 golpear y hacer muchos puntos, muchos puntos. Al final, tú así demuestras que eres mejor y es la única manera de ganar un combate de light contact. Siguiente, en kick light, por ejemplo, hemos de trabajar mucho los low kicks. Hay mucha gente que se apunta a kick light y el problema que tiene es que no hace low kicks. Entonces, ¿cómo vas a ganar un combate si no tiras low kicks? Tú estás aquí en combate, pac, pac, pues tiras uno, pac, pac. ¿Qué te gusta tirar patadas arriba? Continúas con patadas arriba, pero en kick light no te puedes olvidar de tirar patadas abajo. Luego, seguimos con el full contact. El full contact, como el kickboxing, ya son combates al KO. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Con un poco más de contundencia. Los golpes se tienen que ver bien, porque ahora ha cambiado la normativa y usamos clickers. Pero los clickers no es como el light contact, que son golpes así, no, tienen que ser golpes claros, golpes que entren, que digas, ostras, boom, le ha golpeado. Eso es lo importante en el full contact. Aparte de mínimo tirar siete patadas por asalto. Y luego, en kickboxing, que es una de las cosas muy importantes también que la gente se olvida, bloquear low kicks. Si yo estoy en combate, pac, pac, me tiran un low kick y me lo como, él me acaba de puntuar de manera gratuita. Lo que yo puedo hacer es pac, 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 y él me tira, bloqueo, boom. Y ese punto para él no va a contar. Segundo punto, pero no menos importante. Tenéis que entrenar por y para vuestra modalidad. He visto mucha gente que dice, vale, yo voy a pelear en light contact, light contact. Y se ponen a hacer sparring y de golpe, pam, low kick. No, ¿por qué esto puede ser un problema? Porque coges hábitos, coges hábitos que no son buenos para tu estilo de pelea. Porque si yo luego llego al combate y empiezo a hacer light contact y le tiro un low kick, ya está. Primer aviso. Con un aviso ya empiezan a restarte puntos. Al segundo y al tercero ya pierdes el combate. Entonces, si tú haces light contact, siempre de cintura para arriba, pam, ¿qué haces kick light? Pues le añades los low kicks, pero sobre todo hay que entrenar para lo que vas a pelear. Es la única manera de mejorar y convertirte en tu mejor versión. Y el tercer punto de hoy y más importante. Tienes que gestionar el estrés. Piensa que es tu primera pelea. Es el combate más importante, por así decirlo, de tu carrera marcial. Vas a tener la adrenalina a tope. Vas a estar nervioso. Va a estar la gente mirándote. Va a estar la grada llena. Sí, pero ¿y qué? Al final lo que importa es que salgas al ring, seas consciente de lo que estás haciendo y luches. Y lo hagas lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un combate y dejas que el estrés se apodere de ti, es cuando empezamos a tirar boleones, cosas así, pam, pam. Que ya no estamos pensando. Entonces, ¿cuál es el problema que nos lleva a eso? Que como yo no pienso, si él piensa, me va a ganar. Porque recordad, no gana el que pega más fuerte ni el más rápido, sino que gana el más inteligente. Y para ser el más inteligente, suscríbete y dale a like.